Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Un día más y un día menos para que arranquen las presentaciones y comience esta temporada 2021. Para la de McLaren, ayer la anunciaron de forma oficial, quedan menos de dos semanas y media. Así que queda ya nada y como estamos deseando que llegue ese momento. Mientras tanto, a cuenta gotas, seguimos teniendo anticipos de los nuevos monoplazas e informaciones de las nuevas escuderías y en eso se va a centrar este vídeo. Vamos a hablar tanto de Aston Martin como de la escudería Mercedes, que ya nos has testeado un poquito. El W12, su nuevo coche, aunque todavía no tienen asegurada su dupla de pilotos. Y vamos a comenzar con la extinta Jordan, con la extinta Force India, la extinta Racing Point, la que ahora se denomina Aston Martin, una nueva era ilusionante, apasionante, que se nos viene por delante. Y es una estructura a la que le tenemos en general mucho cariño porque ha estado durante muchas épocas, muchos años en la Fórmula 1 y jamás han tenido la oportunidad que ahora tienen enfrente de ellos. La oportunidad de ser uno de los mejores equipos de la Fórmula 1. Y cómo ha cambiado la situación un hombre. Ese hombre tiene nombres y apellidos, te podrá gustar más o menos, pero la verdad es que lo que ha realizado y las oportunidades que le va a dar a todos los trabajadores de esta estructura es enorme, es de agradecer sobre todo para la Fórmula 1 porque ha hecho de un equipo que estaba abocado a la desaparición, de un equipo que sufría incluso para poner el coche en la pista, con retrasos de todo tipo, con falta de actualizaciones y de piezas, porque no tenían los recursos necesarios. Ellos querían ir a más, pero los recursos no se lo permitían. Y ahora Lawrence Stroll ha cambiado esa situación radicalmente. Desde que los compró a finales del año 2018, le ha dado oportunidades que jamás habrían pensado tener, tal y como estaba la estructura en esos instantes. En ese momento sufrían para llevar el coche a los circuitos. Ahora lo único que están pensando es cómo hacer para poder ganar. En 2019 nos alarmó un poquito ese comienzo tan tímido que tuvieron, sobre todo debido a los retrasos. Lawrence compró la escudería a finales de 2018 y no les dio tiempo realmente a poder traducirse esa compra, esa inyección de recursos en rendimiento en la pista. Ya sí que lo vimos a finales de 2019 y sobre todo lo hemos visto polémicas. Más aparte en 2020 con un salto de rendimiento que hacía bastante tiempo que no veíamos en un equipo de la Fórmula 1. Y esto pinta que cada año va a ir a más y más con la llegada ahora de Aston Martin, que no es un simple cambio de nombre, sino también llega con recursos bajo el brazo. Y Lawrence Stroll es un hombre de negocios, un hombre que ha sido muy exitoso en el mundo empresarial. Y él con todo esto tiene una sola premisa. Aston Martin convertirlo en una marca incluso más valiosa de lo que es hoy en día, a la escudería a llevarlos a la cima, a ser el mejor equipo de la Fórmula 1. Dice que no va a varar hasta conseguirlo, cueste lo que cueste. Y estas palabras hay que subrayarlas porque ha ido departamento por departamento dentro de la fábrica y les ha preguntado qué es lo que hace falta. ¿Qué es lo que os hace falta para ganar? ¿Os hace falta esto? Yo os lo consigo. Mi objetivo con Aston Martin, como con cualquier otro negocio, es ganar. Lo tiene muy, muy claro. En la Fórmula 1 lleva años tener éxito. No es algo que pase de la noche a la mañana, pero ningún negocio se construye de la noche a la mañana. Esto será lo mismo. Quiero seguir donde terminamos el año pasado, solo que más fuertes. Hemos conseguido algunos podios y una victoria. Me gustaría que este año subiéramos al podio unas cuantas veces y nos hiciéramos con una o dos victorias más. Ir paso a paso luchando por más y más victorias. Yo le dije a Andrew Green, que es el director técnico de la escudería, tenemos las nuevas normas aquí en 2022, el nuevo reglamento técnico. Estamos aquí para ganar. Es por lo que estoy aquí. Es por lo que todos estamos aquí. Y tengo la habilidad de daros los recursos que necesitamos para ganar. ¿Qué habría que hacer diferente para convertirnos en campeones del mundo? Y le dijo Andy, mi respuesta inicial es que no creo que haya que cambiar mucho. Una de las formas de ser campeones es pensar y actuar como campeones del mundo. Eso lo haces al traer a un cuatro veces campeón del mundo al equipo. Él va a llevar al equipo en la dirección correcta y nos va a traer hasta donde queremos estar. Sí, la verdad es que la llegada de Sebastian Vettel y este cambio que es muy arriesgado porque hemos visto los últimos años de Sev dentro de Ferrari, hemos visto las grandes actuaciones de Checo Pérez este año en la escudería, dándoles su primera victoria. El cambio es muy arriesgado, pero es un cambio con el que van a intentar traer a un hombre que sabe lo que es ganar, como es Sebastian Vettel, que ha estado en Red Bull, que ha estado en Ferrari, dos de las mejores escuderías de la historia de la Fórmula 1. Sobre todo la escudería, pero Red Bull de la historia reciente es de las mejores sin ningún tipo de duda. Y viene sabiendo lo que se necesita porque está en estructuras que han ganado, sabiendo lo que se necesita para ganar. Y es como una clara muestra de intenciones, traen a Vettel para que les guíe en ese camino hacia la victoria, en construir un equipo fuerte en todos los ámbitos, en todas las áreas. Y ha ido, como hemos comentado, preguntando a cada uno, comenzando por el director técnico, ¿qué es lo que necesitamos para ganar? Tú no te preocupes, que yo te lo consigo. Lo que haga falta. Le han dicho que realmente, tal y como está estructurado el equipo, no hace falta cambiar mucho. Lo único que hacía falta es inyectar recursos. Ahora van a tener el límite de gasto, el techo presupuestario. Van a tener el mismo presupuesto, más o menos, porque llegarán seguro al límite. Que Ferrari, que Red Bull, que Mercedes, estarán en esa igualdad de condiciones. Y ahora faltará ver cuán eficientes son. Y han demostrado en esta última década, Force India Racing Point ha sido el equipo más eficiente. Que más ha hecho, con menos. Así que, cuidado con lo que puedan hacer a partir de ahora, con ese límite de gasto. Y llegando a ese techo de gasto. Mandó a construir una nueva fábrica, que estará terminada para agosto de 2022. Ha sufrido ciertos retrasos por la situación que estamos viviendo, pero estará próximamente. Han traído a muchísimos trabajadores, incluyendo a un propio piloto como es Seb. Y en estas palabras, deja muy clara una intención. Y esto creo que es lo mejor para la Fórmula 1, porque cuantos más equipos competitivos tengamos, mucho mejor para el espectáculo. Y es que él tiene entre ceja y ceja, para lo único que se mete en proyectos, es para llevarlos a la cima. Y con el equipo de Fórmula 1 pasa exactamente igual. Está aquí para ganar. Y va a hacer todo lo que haga falta para ganar. Y les va a dar todo lo que haga falta para ganar. Así que, Lorenz Stroll no va a descansar y va a poner todo encima de la mesa para poder conseguirlo. Todos los departamentos de Aston Martin tienen un cheque en blanco que pida todo lo que necesita al Tito Lorenz, que él se los conseguirá. Y realmente, este proyecto pinta de lujo, pinta impresionante de cara a estos próximos años. Y eso lo sabía Sebastian Vettel a la hora de firmar. Y como él comenta, es un proceso que obviamente no se da de la noche a la mañana. Por ejemplo, Red Bull, que ahora mismo es una de las escuderías más reputadas de la Fórmula 1 moderna, les llevó bastantes años. No nacieron en 2009, no nacieron en 2010 con su primer título mundial. Están desde el año 2005, 2005, 2006, 2007, 2008. Se estaban estructurando, se estaban construyendo desde prácticamente la nada. Así que, las cenizas de Jaguar. Pero eso lo tuvieron que transformar en un equipo campeón del mundo. Y eso llevó su tiempo. Y estoy convencido, dada la trayectoria del equipo y con el nuevo reglamento que se viene de la Fórmula 1, que lo van a conseguir. Va a ser uno de los equipos más potentes, sobre todo a medio plazo. Y su objetivo es a corto, en este mismo año, 2021, es seguir la senda que dejaron en 2020, el intentar subir más veces al podio e intentar incluso conseguir alguna victoria más y es que se le presenta la oportunidad. ¡Buah! Como ha cambiado este proyecto en unos pocos años y como le ha dado la vuelta a Lora Sestor. Es de agradecer y sobre todo lo agradecerán la gente que está trabajando ahí dentro que ahora se le presenta una época de oportunidades inimaginables. Vamos a hablar de su hijo ahora porque, igual que comentamos hace unos poquitos días las declaraciones de Valtteri Bottas, siendo muy poco autocrítico consigo mismo y criticando a sus críticos, vemos que Lance Stroll tiene muchas críticas y aún así también tiene cierta autocrítica con lo que ha realizado esta temporada y me gusta. El equipo ha hecho un trabajo increíble durante el invierno para desarrollar este coche tan competitivo. Por mi lado, no creo que haya sido el año más sencillo. Yo creo que ha habido momentos álgidos como la pole y los dos podios, pero habíamos tenido más oportunidades de subir al podio y de sumar más puntos. Hubo una oportunidad en Hungría, aunque hubo condiciones mixtas, lo que animó las cosas y terminamos en cuarta posición finalmente en Mugello. Podíamos haberlo alcanzado también. Estábamos cuartos y a la caza del tercero, con un ritmo bastante mejor. Pienso que la pérdida más grande había sido en Turquía. Estuvimos liderando durante 30 vueltas y finalmente, novenos al final de la carrera. A lo largo del año hubo oportunidades perdidas con altibajos, lo que había sido frustrante, pero esto forma parte del deporte. No he intentado ocultar nada y es lo que más me gusta de estas palabras. Dice que ha sido un año lleno de altibajos y alaba al equipo por el gran trabajo realizado con ese monoplaza tan bueno que les ha suministrado. Eso no ha sido el problema. Ha sido que él ha tenido momentos buenos, como afirma de esa pole, de esos dos podios, también la carrera de Ugría, que fue muy buena, y también ha tenido momentos muy malos. Y al final, en líneas generales, es un poco lo que hemos estado comentando en estos últimos meses, incluso porque ya lo veíamos en la parte final de la temporada. La temporada ha ido de más a menos clarísimamente, además de un modo muy pronunciado y esperemos que Lance pueda adquirir esa regularidad que pueda hacerle evolucionar muchísimo en Fórmula 1 porque sus puntos altos han sido muy altos en la temporada. El problema es que los puntos bajos también han sido muy bajos. Si consigue juntarlo todo, podemos ver una temporada muy sólida de Lance porque lo que demostró al principio de la temporada 2020 fue muy, muy bueno. Y me gusta que tenga esa cierta autocrítica y que no esconda sus errores ni intente montar excusas de ningún tipo. Lo he hecho bien, pero también lo he hecho mal a lo largo de la temporada y es lo que hay, forma parte del deporte y a seguir mejorando de cara a la próxima. Y vamos a terminar con lo que estáis viendo en pantalla. Sí, Mercedes ya nos testea con su nuevo monoplaza. Coming soon. Dicen que vendrá muy, muy pronto. Dentro de nada seguro que tendremos el primer encendido. Lo hemos tenido de McLaren. Así que ese motor Mercedes está preparado para ponerse en marcha y escucharlo. En este caso de la escudería de Bracley. Así que estaremos muy pendientes porque en estos próximos días seguro que lo vamos a tener. Y ya nos testea un poco con cómo puede ser este nuevo monoplaza de los de la estrella. Como curiosidad, y esto ni lo sabía, ni siquiera me lo había preguntado, es que esa W, de W12, de W1, de W2, de W3, como se denominan los monoplazas de Mercedes, es de la palabra, viene de la palabra Wagen, que es en alemán coche. Esto es que ni siquiera me lo había preguntado. Y no sé, me ha parecido curioso. Se lo han respondido a una persona en Twitter. Y mira, todos los días se aprende algo nuevo. Y lo más importante en la imagen no es W12, porque ya sabíamos que se iba a denominar así, siguiendo la nomenclatura de todos los Mercedes desde que volvieron a la Fórmula 1 en el año 2010. Lo más importante es lo que le rodea a esas letras. Porque vemos en la parte central negro, vemos en la parte izquierda azul, y vemos en la parte derecha rojo. Y esto puede ser un anticipo de lo que nos vamos a encontrar en ese nuevo W12. Sabemos, y eso está confirmado, que va a ser negro. Va a volver a ser negro. Y bueno, echo de menos el plateado, porque le queda precioso a cualquier monoplaza de Fórmula 1. Pero el W11 es que se veía espectacular, se veía de la leche. Era de mis favoritos de todo el año, sin ningún tipo de duda. Era la hostia. Y sabemos que va a volver a ser negro, así que ya lo podemos dar por sentado, que va a ser la hostia estéticamente. Y a la izquierda está ese azul turquesa, típico de su patrocinador, de Petronas, que le ha acompañado durante todos estos últimos años, y que ha sido parte importante de ese monoplaza. Y eso sabemos que va a estar. Y a la parte derecha tenemos el rojo, que es el rojo de su patrocinador, el rojo de Ineos. Y también, como homenaje a Niki Lauda, podría ser más protagonista de este nuevo monoplaza, entre el patrocinador y ese homenaje a Niki Lauda. Pues podemos ver un monoplaza con estas tres tonalidades como protagonistas. El negro, que va a ser el principal, y luego azul turquesa por Petronas, y el rojo por Ineos barra Niki Lauda. Y puede quedar algo muy, muy bonito. Han sido como muy continuistas en sus decoraciones, excepto la del año pasado, que era una a negro, obviamente. Pero siempre han rayado a un nivel muy alto. Parece que va a tener bastantes novedades. Y me gustaría, porque me mola que vayan cambiando las decoraciones bastante de un año para otro, a pesar de que sigan su esencia, sigan su filosofía muy marcada. Pues que vayan cambiándolo año tras año, y solo ha sabido hacer bien Mercedes. Así que, bueno, pues los esperaremos con muchas ganas. Y tal y como está la situación, es posible que tengamos, dicen ya, que pronto tendremos esa presentación, tendremos el W12, antes de la renovación del Lewis Hamilton. Todavía me imagino a Valtteri Bottas solo, con ese nuevo coche, como se siga alargando más este culebrón. Bueno, parece que pronto va a llegar a su fin, y nos alegramos. Antes de la presentación tendrá que hacerse. Dejadme en los comentarios qué opináis. Recuerdo que en la descripción tenéis el link de StandGaming y el patrocinador del canal. Cualquier videojuego que necesitéis en formato digital lo tendréis ahí al mejor precio. Y aparte de aprovechar ese precioso, apoyaréis el canal comprando desde ahí. Tenéis ofertas que se van renovando de día tras día, tanto de Switch como de PlayStation, de PC, de Xbox. Echad un vistazo si os interesa. Y también el sorteo, que queda un par de días para que termine. Aprovechar, participar. Es completamente gratis. Es para todo el mundo. Podéis participar cada mes hasta que os toque. Y ojalá que tengáis mucha, mucha suerte este mes. Dejadme en los comentarios qué opináis. Suscribíos. Dejadme estar aquí y nos vemos en el próximo video, chicos. Hasta luego.